¡Ahí lo venga! Pista central de baloncesto. Venga, está afuera, venga. El móvil, déjalo allí. No, que estoy poniendo los pasos. Vale, pues. Es que si no, ¿cómo lo apunto? Recuérdalo ahora. ¡Exacto! ¡Exacto! Ahora... ¡Eh, eh, eh! ¿A quién pilla Clara? Al que lo ha pillado. Tú tienes que estar dentro. Estás fuera. Venga, no, estás dentro, que diga. Perdona, sí estás dentro. ¡Ahora! ¡Clara allí! ¡Al de rojo! ¡No, gorda! ¡Es al de azul! ¡Al de azul! ¡A ella! ¡Bien! ¡A él! ¡Aquí, aquí, aquí, Pablo! ¡A este! ¡Al de rojo tienes que pillar! ¡Ahora este de gafas! ¡Ahora tú tienes que pillarlo a él! ¡Allí, al de negro! ¡Tú tienes que pillarlo a él! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh, a Pablo! ¡Venga! ¡Ahora el de rojo! ¡Allí! ¡No, no! ¡No ha cruzado! ¡Va por allí! ¡No ha cruzado! ¡No ha llegado a cruzar! ¡Era aquel de negro! ¡Pero bueno! ¡Espérate! ¡Para, para! ¡Quédate con él! ¡Venga! ¡Intenta pillarlo a él, Pablo! ¡Bien! ¡Jabía, es él! ¡Al de rojo! ¡A Raúl! Vale, paramos un segundo ¿Quién no se ha quedado? ¿Quién no se ha quedado? ¡Eh! Yo, por ejemplo, no he visto que se hayan quedado ellas dos ¿Habéis quedado? Yo, la primera ¿Sí? Vaya, pues... ¿Quién no se ha quedado? Que levante la mano Venga, pues os quedáis vosotros dos Él pilla a ella ¡Venga! ¡No, no! ¡Pero dale espacio! ¡Venga! Ahora me tienes que pillar a mí ¡Eh! Paramos un segundo Voy a dividir la clase en dos Aquí se ponen corazones y diamantes Y aquí se ponen picas y tréboles ¿Eh? Es fácil dividirlas, sí Entonces, ¡eh! Seguimos con el mismo juego Seguimos con el mismo juego ¡Eh! El de azul, alto, que no sé cómo se llama ¡Sí! ¡Mire! ¡Eh! Pilla al de naranja De naranja, ven Ahora tú, venga ¡No os podéis salir de la mitad! ¡Vos! ¡No os podéis salir de la mitad! ¡Eh! Tú, el de azul, ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Fran! ¡Fran! Pues Fran pilla ¡Manu, venga! ¡Sí! ¡La mitad de baloncesto! ¡Pero tenéis que hacer recortes! La cosa es que se crucen ¡Se han cruzado! ¡La cosa es cruzarse! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien!